El doble puente de la Constitución y la Inmaculada ha terminado sin fallecidos en las carreteras aragonesas. A pesar de ese dato positivo, en lo que llevamos de 2016 se han producido más accidentes mortales que en el mismo periodo de 2015. 50 personas han muerto este año en las carreteras de Aragón. Y consumir alcohol multiplica hasta en un 15% el riesgo de tener un accidente. Por eso la Dirección General de Tráfico aumenta esta semana los controles de alcohol y drogas. El objetivo es evitar accidentes tras las celebraciones prenavideñas. Pedro Sánchez, que se prevén ya en los próximos días. Sí, por eso hoy comienza esta campaña que va a durar toda la semana y donde se van a intensificar esos controles de drogas y alcohol. Se van a realizar 25.000 en todo el país. La DGT tiene un objetivo, bajar del 1% los positivos en alcoholemia y los controles preventivos. Actualmente esa cifra es del 1,6%. Tráfico quiere reducir los accidentes estos días previos a la Navidad porque el alcohol está detrás de un tercio de los accidentes mortales. Pero además también se van a intensificar los controles de drogas. Un dato más, casi un 11% de las personas conducen tras haber consumido alguna sustancia.